Bueno mis amigos, vamos a continuar con más dibujos Ahora voy a dibujar a los personajes nuevos que van a reemplazar a Dragon Ball Super en Fuki TV Vamos a ponerlos en trance con esta nueva serie Bueno, no es una nueva serie, es una adaptación de una serie de hace mucho tiempo Kitaro, el del cementerio Si, muchos lo han visto seguramente hace mucho tiempo No es tan muy conocido, pero si se llama Kitaro, el del cementerio Ya que, ah, Kitaro, yeah Vamos a hacer al primer personaje que sería el ojito El ojito, el ojito siniestro del cementerio Vamos a hacerlo, perdón Esas son las técnicas, vamos a hacer un círculo Vamos a hacer tres círculos para poder hacer el loco Quiero que me vean, por aquí, tengo una hoja de traducción Y si, no me vean, pero ya no es que ya no es un círculo Primero yo tengo que hacer el círculo, no es un círculo, no Yo tengo que dejar bien listo para hacerlo, para hacerlo casi casi a esas demandaciones Están muy bien, vamos a ver que también me hagan si Gracias por ver el video. 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 Gracias.